Esto era un baño de las mujeres, muy probablemente que era sanitario de las mujeres. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hacían platicando? A ver niña, ahí te va, te va a explicar, mira. La posición, se cree que la posición que ellos practicaban en la cultura maya era de aguilita. De aguilita era una forma terapéutica para poder evacuar, una forma higiénica. Y actualmente los chinos así lo hacen. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo ahí puedes? No, así es mirando hacia el norte, es así, es así. Pero es mirando hacia el norte, aquí se deterioró una piedra, aquí se salió, aquí falta una piedra. Y tenías que estar viendo para allá. Y aquí se ven los desgastes de la, conforme a los desgastes de la piedra. Oye, y si volteaban para allá, ¿qué pasaba? Yo creo que es por respeto, por las orientaciones. Tienen que ser orientados todos, para ellos era algo sagrado, simbólico. Aquí se ven los desgastes de la piedra. Vayan observando los... ¿Y había, y ya no se lleva la de esta? Este era un baño de mujer y el de hombre. Está de qué lado, en la parte de abajo, no es que ya se llenó de escombro. Abajo pasa el sistema de drens. Este es un trabajo de ingeniería hidráulica.